Sí, es el primer torneo para arrancar la temporada. Esto fue una modalidad de duplas mixtas. Y bueno, la verdad que bastante bien para hacer el primer torneo. Ayer un poquito complicado con el tema del viento, pero bueno, hoy por suerte el día está mejor y se pudo lograr jugar y por ahí ver por momentos a los chicos jugar buen vole. Y ayer era medio complicado, ¿no? Bueno, buen número de inscriptos para arrancar en unas canchas que han quedado bárbaras acá en el Parado Ulloaquín. Sí, hubo siete duplas, así que la verdad que todas de acá de Madrid. Y sí, como potencia para arrancar es una buena cantidad de duplas. El fin de semana que viene vamos a seguir con esto, vamos a tener pero ya duplas masculinas y duplas femeninas. Va a ser por separado. Así que también invitamos a los que quieran. El fin de que viene va a ser como este fin de semana. Hasta las dos de la tarde vamos a estar inscribiendo. Ahí se cierra la inscripción y se arranca con el torneo.